En esta presentación, comenzaremos a construir el estado de flujos de efectivo utilizando el método indirecto, centrándonos en el efectivo y la utilidad neta. Estos van a ser los recursos con los que vamos a contar. Tendremos ese balance comparativo, la cuenta de resultados. Y vamos a agregar información para construir el estado de flujos de efectivo. Vamos a trabajar principalmente con una hoja de cálculo que se elaboró a partir de un balance comparativo. Ahí es donde empezaremos. Así que vamos a encontrar un hogar. Esta va a ser nuestra hoja de trabajo. Tenemos los dos períodos, así que tenemos el año en curso, tenemos el año anterior, y tenemos la diferencia entre esas actividades. Ahora, nuestro objetivo aquí es básicamente encontrar un hogar para cada componente en esta sección de diferencias. Así que esa va a ser nuestra casa. ¿Por qué? Bueno, primero podemos empezar a pensar en el efectivo. ¿Qué vamos a hacer con el dinero en efectivo? Eso es lo principal. Este es un estado de flujos de efectivo aquí. Entonces, ¿dónde vamos a poner el efectivo? De hecho, eso va a empezar desde abajo. Vamos a decir que ese va a ser nuestro número, nuestro número final. Sabemos que va a ser dinero en efectivo, ahora vamos a recalcularlo. Pero es útil para nosotros saberlo, y es posible que queramos ponerlo ahí. Oye, ahí es donde vamos a terminar. Ahí es donde estamos buscando. Y ahora lo que realmente queremos es el cambio, sin embargo, la diferencia de los 61, 900 porque esa es la actividad, eso es lo que está sucediendo con el tiempo. Así que podemos llegar allí con el estado de flujos de efectivo básicamente teniendo el aumento en efectivo, o el aumento o disminución, lo que sea. Ahora, resulta ser un aumento para esta actividad, porque el efectivo subió, pero podría ser una disminución, pero sea lo que sea que tengamos aquí. Ese es el cambio que estamos buscando ahora. Esto sería todo lo que realmente necesitaríamos vincular a nuestra hoja de trabajo. Pero, por supuesto, queremos vincularlo al balance. Queremos que el estado de flujos de efectivo se vincule con el balance. Es por eso que estos dos últimos números en el estado de flujos de efectivo son realmente para llevarnos al número del balance, para que no tengamos que vincular este cambio al cambio en el balance comparativo, como si pudiéramos detenernos aquí y proporcionar un balance comparativo. Y la gente tendría que saber atar para asegurarse de que todo funcione. Podrían tomar la diferencia entre el efectivo y ver que este es el cambio en efectivo, pero es más fácil para nosotros mostrarle a todo el mundo que funciona teniendo el efectivo final al final del año en curso. Entonces, para hacer eso, vamos a tomar el cambio y luego vamos a agregarle el efectivo inicial para obtener el efectivo al final del año. Esta es la cantidad en el balance, pero esta es realmente la cantidad, este cambio que estamos buscando aquí que nos va a dar la actividad ahora que, por supuesto, está representada aquí en nuestras diferencias dentro de nuestra hoja de trabajo que va a ser nuestra principal diferencia. Ahora vamos a calcularlo, no solo tomando esta diferencia aquí, como lo hicimos aquí. Simplemente tomamos esa diferencia y dijimos que ahí es donde queremos terminar, pero vamos a hacerlo tomando todos los demás lugares y encontrando un hogar para nosotros, así que vamos a recalcular este número. Pero es útil ver por dónde empezamos. Fíjate en lo que hicimos en esta hoja de trabajo, estamos tomando cada cuenta y tenemos, básicamente, un balance de comprobación posterior al cierre para el período actual y el período anterior. Y luego tomamos la diferencia entre cada uno de ellos, y pudimos ver que está en un formato de tipo débito y crédito, y los débitos son iguales a los créditos representados por este cero verde, lo que significa que los débitos menos los créditos son iguales a cero. Eso es lo que esto significa aquí. Y por lo tanto, si encontramos un hogar para todo excepto la diferencia en efectivo, entonces terminaremos con la diferencia en efectivo. Así que eso va a ser lo que estamos buscando. Y ese será el punto final, los 61.900, así que recalcularemos eso encontrando un hogar para todo lo demás. Ahora, el lugar donde vamos a empezar a hacer eso va a ser el cambio, normalmente en las ganancias netas retenidas, lo que llamamos utilidad neta. Por lo general, ahí es donde comenzamos en un estado de flujos de efectivo. Ahora bien, hay un par de formas diferentes en las que podríamos hacer esto. Podríamos ir línea por línea y decir, ¿a dónde pertenece cada uno de ellos? O podemos tratar de hacer lo que típicamente, la mayoría de la gente hace, es realmente comenzar con el flujo de efectivo de la operación y luego ir bajando desde allí. Así que con eso vamos a empezar aquí. Vamos a decir que el ingreso neto entonces típicamente va a ser este cambio en las ganancias retenidas. Ahora tenga en cuenta que esto no es del todo correcto. Voy a reconocerlo ahora mismo. Vamos a decir que eso no es igual a lo que es el ingreso neto. Este cambio en las utilidades retenidas no es igual a lo que es la utilidad neta, pero es parte de ella. Y voy a argumentar que el objetivo en este momento va a ser que pasemos por todo esto, y encontremos un hogar para todos estos cambios sin dividirlos, va a haber información adicional que sabemos que tiene que lidiar con los dividendos aquí que se va a desglosar. Es por eso que esto no es exactamente igual a los ingresos netos. Pero en lugar de complicarnos y empezar a dividir todo esto en múltiples componentes de este cambio, es más fácil para nosotros encontrar un hogar para todos estos cambios. Primero llegue al número correcto 61.900, el cambio en efectivo después de encontrar un hogar para todos estos números, y luego regrese y diga, ¿está bien, son algunos de estos números? ¿Tenemos que desglosarlo y darnos más detalles? Así que lo que vamos a hacer es empezar aquí con 104.500 reconociendo que eso no es un ingreso neto, pero que tendremos que volver atrás y desglosar eso para no complicar las cosas al principio. Entonces, ¿cómo sabemos que esos 104.500 no son ingresos netos? Bueno, si miramos el estado de resultados, podemos ver que el estado de resultados es el 158.100, por lo que claramente miraríamos el estado de resultados, digamos, esa no es la diferencia, pero no vamos a tomar la diferencia del estado de resultados, porque eso no funciona con nuestra hoja de trabajo, ¿verdad? Nuestra hoja de trabajo está aquí para encontrar un hogar para todos los cambios. Si armamos esta hoja de trabajo, y luego comenzamos con un ingreso neto que no está en la hoja de trabajo, entonces va a ser difícil para nosotros llegar a un lugar de reconciliación. Entonces, lo que tenemos que hacer, si comenzamos con el ingreso neto y qué y cuál fue realmente el ingreso neto aquí, tendríamos que registrar los dos componentes. Tendríamos que desglosar los ingresos netos, y eso lo haremos más adelante. Así que lo que va a pasar es, por supuesto, que vamos a echar un vistazo a que esto no coincide con lo que está en la cuenta de resultados. Así que diremos, está bien, ¿cuál es la diferencia entre hacer eso? ¿No? Entraremos en el detalle de las ganancias retenidas y diremos qué más está pasando, qué hay en el GL o, en nuestro caso, lo que hay en el material añadido, y va a haber, en nuestro caso, dividendos. Así que los dividendos son algo que va a cambiar las ganancias retenidas. Por lo tanto, tendremos que dividirlo en sus partidas separadas, de modo que este cambio termine representando dos partidas. De nuevo, no voy a hacer eso ahora, porque prefiero no complicar las cosas. Preferiría encontrar un hogar para todos estos primero, reconociendo que necesitará más complicaciones, pero haciéndolo en un proceso sistemático después de que hayamos encontrado un hogar para todos ellos primero.